¿Qué tal familia? Bienvenidos a un vídeo más a Entrena con JJT ¿Cómo va ese cuerpo serrano que tanto os gusta? Muchísimas gracias antes de nada por el magnífico apoyo que habéis dado al último vídeo de alimentación JJT Y por supuesto, ha llegado la hora del unboxing ecológico Vamos a probar comida ecológica, os voy a presentar todo lo que hay dentro de la caja que está llena Y empezamos desde ya con el vídeo Vamos Ok, vamos a hacer un poco de magia, vamos a aprovechar la edición de JJT 3, 2, 1 ¿Lo habéis flipado? Esto es el unboxing, lo que había dentro de la caja misteriosa Para todos los productos ecológicos que me trajeron mis amados clientes Joan y Monse Muchísimas gracias porque sé que vais a ver este vídeo Genial, brutal La mitad de las cosas, amigos, no los he probado Voy a ir pasito por besito, os lo voy a explicar un poquito Despacito No, no despacito Vale, empezamos En primer lugar Yo voy a ir cogiendo, os voy enseñando y vamos explicando Chips bio Que por cierto, las tengo al revés Chips bio Aceite virgen extra Tierra de sabor Chips bio Bueno, vamos a ver cómo están los macros A ver, a ver, a ver Saturadas Bueno, tiene un poquito todavía Hidrato de carbono 9 gramos de proteína Bueno Bueno, habrá que probarlo porque no lo he probado Pero Ecológico Chips bio Ni siquiera sabía que Surprise, motherfucker Vale Esto sí que lo he probado Son los crackers de espelta Esto está brutal Como veis Ya está abierto Esto está muy, muy rico La verdad, para una comida entre horas a media tarde es genial Porque está súper rico Con semilitas Esto está riquísimo Vale Otra cosita por aquí Barraja No, barraja no Mezcla de Llevos Dos mil años más tarde Mezcla de semillas Ahora Mezcla de semillas Familia Aquí hay de todo Hay pipas Hay sémola Hay Cosas que no conozco O sea, hay de todo Hay una mezcla un poco burri Brutal aquí De todo Esto para mezclar con las tortillas Con los cereales Está súper rico Y para un almuerzo Bien condimentado Es muy, muy rico Hay de todo Vale, seguimos Pasta de semil Bueno, esto también lo he probado A mí me cuesta un poquito Me gusta más el tema de arroz La pasta integral normal Pero bueno Con un poquito de tomate frito ecológico Seguro que lo petamos Esto es otra cosa que le pregunté a Joania Monse Que no sé No lo he probado Arbequina Arbequina Pasta olivas verdes Esto creo que es un paté Creo que me dijeron Santo Es un paté De aceitunas verdes O sea, esto no lo he probado Pero tiene buena pinta No lo he probado Pero tiene buena pinta Lo que me muero por probar Son estas galletas integrales Con Virutas de chocolate negro Esto tiene que estar Riguísimo, amigos Vale, esto también me llamó Mucho, mucho la atención Que yo como muchas tortitas Ya lo sabéis Son Tortitas de arroz Con Algarroba No es con chocolate Es con algarroba Y yo le dije De buen rollo a Joan Porque pensé En mi infancia En Menorca Yo tenía un caballo Al lado de La casa de Menorca Que yo iba a darle Algarroba Y digo ¿Será el mismo sabor? Pues no sé Pero tiene buena pinta Yo al principio dije Esto es chocolate Y digo No, no, no Es algarroba Y digo Pues guay Por supuesto Tortitas de arroz Eco Sin sal O sea que genial Sin sal Sin sodio Perfecto Muchísimo más natural Por supuesto Las tortitas de maíz Tenemos dos tipos Que estas son enormes Pero veis la dimensión Son brutales Súper, súper amplias Y gruesas Aquí te vas con dos Vas Servidísimo Esto tenía unas ganas De probarlo Madre mía Los crunches Esto no lo he probado Pero Joan me ha dicho Que es espectacular Esta es de miel Manzana y canela Que eso tiene que estar brutal Y este crunch pur Farro Espelta Farro Espelta O sea Tiene que tener mucho más sabor Con la canela y la manzana Esto tiene que estar espectacular Con el almuerzo Con la leche de arroz Ecológica Brutal familia Por supuesto Mis amados Core Flames Ecológico Sin ningún tipo De azúcar añadido Yo los compro siempre De casi siempre Cuando no tengo De los que me trae Joan Del Mercadona Que son los de la galina Los básicos Aunque esos tienen Un poquito de azúcar Casi nada Pero tienen un poquito Y estos son Libres 100% De Sugar free Libres de azúcar A tope Vale Un poquito más De pasta Dinkel Dinkel Esto es alemán Made in Germany 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 Es Alemania ¿No? Sí Voy fatal de geografía Vale Y esto es pasta integral Que la podríamos juntar Con los de sémola Vale Y esto Esto familia Lo último Y ya me callo Esto tiene que estar espectacular Son chips De trufa negra Buah Esto tiene que estar brutal La trufa Tiene un sabor Exquisito Y las chips O sea Esto y esto Me lo voy a comer Justo termine ¿Qué coño? Lo abro Las de trufa Que ya Oh Oh Mmm Oh Está muy bueno Mmm 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 Y se nota Que tienen Mucho menos aceite No están tan fritas Mmm Es como una chip normal Pero Tiene el regustito De trufa Mmm Que se me cae la baba Que son Diez y media de la noche Y todavía no ha cenado Mmm Bueno familia Ya me callo Porque Si no el vídeo Va a durar Hora y media Como el otro Y no queremos No queremos Joder joder Es un pesado Lo digo de nuevo Joan Montse Muchísimas gracias Lo voy a probar todo Esta semana Lo pruebo todo Estaba esperando Hacer el unboxing No había tocado nada Menos Estas super Barritas de cereales Amigos Lo dicho Muchísimas gracias Ahora dejándome De humor Y de tonterías Por el apoyo Que le estáis dando Al canal Estoy super contento Muy muy motivado De como está yendo La aceptación Creo que estáis más contentos Con el contenido Que estoy compartiendo Actualmente Con vosotros Y eso me enorgullece Un montón Y me motiva Para seguir trabajando Y dando buen contenido Para vosotros Amigos Yo me quedo Comiendo aquí Unas espadas de droga Y nos vemos Por supuesto En el próximo vídeo Gracias por verlo Madre mía Madre mía Como debo poner Hasta luego Madre mía